Sube al escenario Claudia García Lobo Guerrero, directora del Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación de Antioquia, Colombia. Es un reconocimiento a los miles de antioqueños y antioqueñas que nos han prestado sus manos, sus corazones, sus ojos para construir esta ruta de futuro y consolidar Antioquia como una región que cuida la vida, el medio ambiente, la diversidad y que trabaja por la prosperidad de todos los habitantes. La Agenda 2040 sigue dando alegrías y marcando el norte del departamento. Gracias a lo que representa, la Gobernación de Antioquia recibió el premio Ciudad Latam en el Smart City Latam Congress, que se desarrolla en la Ciudad de Mérida, México. El futuro es suficientemente importante para construirlo en colectivo, eso es lo que la Agenda Antioquia 2040 quiere hoy, dejarle a América Latina, dejarle al mundo. Los aprendizajes de este proceso han sido muchísimos hermosos. Asumir unos retos de presente y de futuro de Antioquia, la equidad, la regeneración territorial, la competitividad, la gobernanza, la gobernabilidad y por eso pues está a disposición de todos y toda esta experiencia de las regiones de promover este diálogo social y que no sea un diálogo social solo en Antioquia, sino en Colombia y en América Latina. Este reconocimiento es para el gobernador Aníbal Gaviria, que es el líder, que es el corazón de este ejercicio. Este es solo uno de los tantos procesos de internacionalización que se lidera desde el departamento. Por su parte, el gobernador Aníbal Gaviria participó en su calidad de copresidente de América Latina del Foro Regiones en una reunión preparatoria del VII Congreso Mundial de Unión de Ciudades y Gobiernos Locales, UCLG, por sus siglas en inglés. Los líderes temáticos para que eso se nos convierta no solo en un fortalecimiento de la agenda temática, sino en una capacidad de atracción de gobernantes y territorios que quieran aportar a esos áreas temáticas. En el Congreso, que se llevará a cabo en octubre en Corea, se afianzará el objetivo de fortalecer todos los niveles de gobierno para trabajar en aspectos esenciales que lleven a cerrar brechas entre lo urbano y lo rural. Nos parece importante hacer propuestas concretas, definidas, que sirvan para decir sí o decir no, pero no para quedarnos en líneas grises. Establecer las metas y mantenerlas claras hace posible que la racha de reconocimientos no se detenga. El ganador en esta categoría departamental es el departamento de Antioquia. Y me imagino que aquí está el secretario de Seguridad. Secretario, muchas gracias. Soy testigo fiel de que ese hombre no es el más comprometido, pero la seguridad es. Tal vez el secretario de Seguridad más comprometido en todo Colombia. Como gobernador y como secretario de Seguridad, a usted el secretario y a su gobernador, gratitud inmensa por ese compromiso con ese plan de seguridad que es ejemplo para todo Colombia porque no solo tienen los planes, sino la asignación de los recursos y un estricto seguimiento de su ejecución. Felicitaciones. Las metas del Plan de Desarrollo Unidos por la Vida se vienen consiguiendo gracias al trabajo conjunto entre autoridades y ciudadanía. Recibimos el reconocimiento del Ministerio del Interior al Mejor Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana y dos nominaciones por el Centro de Analítica, Seguridad, Convivencia y Derechos Humanos. Estos son los proyectos que lidera nuestro gobernador, que nos hacen sentir orgullosos y que nos permiten seguir trabajando por mejorar la seguridad, la convivencia en Antioquia. Unidos. Gobernación de Antioquia.